Hola, queremos transmitirles algunos tips para reforzar la inmunidad, sobre todo basándonos en el equilibrio cuerpo-mente. Primero, empezar a alimentarnos saludablemente, empezar a disminuir la cantidad de alimentos ultra procesados, o sea, del supermercado, disminuir la cantidad de azúcares, de alimentos, de harinas, sobre todo las refinadas, y empezar a aumentar la cantidad de alimentos que nos aporta la naturaleza, por ejemplo, las verduras, las frutas, semillas, frutos secos, aceites saludables de primera presión en frío. Bueno, también el consumo de probióticos es necesario, fundamental, sí, son bacterias benéficas que enriquecen lo que llamábamos microflora bacteriana, que ahora se le dice microbiota, y estos probióticos los podemos conseguir en farmacias y en algunas dietéticas. Hay diferentes, diferentes tipos, lo mejor es ir intereseándose en el tema y también no duelen consultar al profesional que los acompaña. También existen los probióticos caseros, los fermentados como el kefir, el chucrut, miso, kimchi, resubelac, etc. Otro punto importante es irnos a dormir temprano, o sea, lo ideal es tratar de no irse a dormir más tarde de las 11 de la noche, ya que el cuerpo genera hormonas necesarias para inducir el sueño, y también evitar estar con tanta pantalla antes de irnos a dormir. El sol y el aire libre son fundamentales. En la medida que puedan, aprovechen sol, aire libre. El sol nos ayuda también a producir la vitamina D, que es fundamental para la inmunidad, además de múltiples procesos en los que participa esta vitamina hormona. Otro tema importante es tratar de realizar actividad física, aunque sea moverse en el lugar, atretar hacia el cuerpo, porque esto ayuda a que el sistema linfático circule, ayuda a desintoxicarnos, ya que la sangre circula. Nos aporta también, estimula la cantidad de endorfinas en el cuerpo, que nos hace, nos da sensación de bienestar. Sí, 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 es fundamental. Y todos los procesos que permitan la desintoxicación corporal, la depuración corporal, limpiar nuestros riñones, hígado, intestino, nuestros órganos emunctorios, a través de diferentes prácticas. Desde las medicinas integrativas contamos con múltiples recursos terapéuticos, con implantas medicinales, con medicamentos no tóxicos, como los medicamentos homeopáticos, con la suplementación específica, vitamínica y mineral, a dosis adecuadas, porque muchas veces no es suficiente o todavía no hemos podido incorporar a través de la alimentación y necesitamos, justamente desde un enfoque médico integrativo, poder detectar todos esos problemas o carencias para dar la debida suplementación para cada paciente. Hoy es importantísima la carencia que vemos de vitaminas, minerales y oligoelementos que hacen también a la buena inmunidad. Y bueno, y por último, escuchar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos está hablando constantemente, si tenemos problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, si estamos durmiendo mal o tenemos mucho cansancio, mucho agotamiento, porque nos está marcando que nos falta muchísima cantidad de nutrientes, como estaba hablando Gra recién. Entonces, empezar a escuchar, empezar a detectar, traten de registrar qué están comiendo, cómo están viviendo, para ir mejorando punto por punto y así reforzando todo el sistema inmunológico. Y como siempre decimos, en el sistema inmunológico, el 70% de las células del sistema inmunológico están en el intestino. Entonces, si no tenemos un intestino saludable, no vamos a tener un sistema inmunológico fortalecido. Así que, bueno, importantísimo justamente eso. El cuerpo nos está hablando constantemente, nos tira alarmas constantemente para que prevengamos algún problema mayor. Escuchar al cuerpo y poder lograr mejorar el terreno. En toda patología crónica hay algún tipo de trastorno gastrointestinal, inmunológico también, y hay un problema de inflamación crónica y estrés oxidativo, que eso es lo que no debemos descuidar y tratar para que toda enfermedad infecciosa pueda transitarse de la mejor manera posible, sin complicaciones o con la menor cantidad de complicaciones y malestar. Así que, bueno, esperamos que les sirva. Le mandamos muchos saludos desde acá, desde la naturaleza.